Bolívar 24-7 Radio, respiramos nuestra pasión. Primera convocatoria en la selección nacional, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy feliz y orgulloso por la convocatoria. Sé que es una gran responsabilidad, pero tengo grandes compañeros que me van a ayudar. Sí, es un rival muy fuerte, mundialista. El profe Pablo, con el profe Pablo ya está preparando el partido. Ya hemos visto videos y sabemos que va a ser un partido duro y vamos a ir con todo a ganar. Sí, hay jugadores de Europa, hay mucha experiencia, pero nosotros tenemos armas con las cuales igual vamos a competir. ¿Qué te pareció el entrenamiento hasta el momento de la selección? ¿Es diferente? Claro, siempre el entrenamiento de la selección es exigente, fuerte y estamos preparándonos para el partido.